¿Qué tal raza? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Márquez, conocido en el mundo artístico camionero como el Jarochino. Yo inicié en este oficio a la edad de 16 años, éramos comerciantes de mi familia, nadie era transportista. Me le pegué a un vecino que llegó y compró una casa y empezó a meter muchos trailers ahí. Yo estaba en primer semestre de instrumentación electrónica en la Universidad Autónoma de Jalapa, Veracruz, en la UB. Y empecé a trabajar con él, dándome la oportunidad para poderme subir a un carro, primero me hizo estar en el taller. Yo no teniendo necesidad, me fui de Chalán porque yo sentía pasión por los camiones. Y conociendo a los amigos camioneros ahí, me les pegué y tuve seis meses en el taller. Era una persona muy delgada, delgadita y empecé quitando yoyos completos. No podía yo con la mano y me metí abajo y con las dos piernas los empujaba en una lámina como se hacía antes en la vieja escuela. Echándole poquito aceite a la lámina y empujándolo con los pies porque no podía. Era mucho, estaba delgadito. Y así fue creciendo, a los seis meses me dieron la oportunidad de agarrar un camión, un Kingboard de los cuadrados. Y de ahí empecé, abandoné mis estudios. Tal vez hubiera sido yo un buen ingeniero porque tenía pasión por los números. Pero me llamó más la atención la carretera. Y al día de hoy tengo, se podría decir, 28 años ya cumplidos de que ando ya como profesional. No me quise estancar como mis compañeros del pueblo. Yo desde que empecé me fui a las empresas grandes. Empecé en el área de Pemex transportando materiales y residuos peligrosos. Y me aventé 25 años lo que era en el área de Pemex. Ahorita, pues, Dios me dio la bendición de hacerme de mi propio camión. Y llevamos tres años ya como, como patrón, chofer. Muchos piensan que porque ya uno es propietario de un camión, se te va a facilitar la vida. Y voy a ser bien honestos, no es tan fácil. En mi experiencia como dueño de camión, he invertido en dos máquinas. Entonces, les puedo asegurar que me ha salido más caro las reparaciones del camión que lo que me costó el camión. ¿Sí? Porque actualmente, pues, todo se ha elevado. Lo que es tanto el diésel, casetas, refacciones. Ya a partir de que te haces hombre camión, todo te cuesta a ti. Como chofer, estás acostumbrado a decirle, patrón, ya se me descompuso el carro. Pero como hombre camión, tú tienes que ver la manera de hacer llegar la carga a su destino para quedar bien con el cliente. Llevo ahorita, actualmente, al día de hoy, siete meses lejos de mi familia. He tenido que sacrificar todas esas fechas importantes. ¿Sí? Todo por darles una mejor vida, se podría decir. ¿Sí? He tenido la bendición de Dios de no caer en ningún percance gracias a mi pericia. La semana pasada, estuve a punto de accidentarme. Me sacaron de la carretera por librar un choque de frente. ¿Sí? Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Gracias a que logré controlar la unidad, la volví a subir a la carretera. Pero me sacaron la semana pasada. Bendito sea Dios, iba yo descansado, atento a lo que iba yo haciendo. He tenido grandes satisfacciones que gracias a Dios, ¿sí? Y a la profesión que amo con todo mi corazón. Le he dado una vida, como se podría decir, desahogada a mi familia. Lo que más amo de mi profesión es de que hoy estoy aquí en Baja California. Mañana amanezco en Cancún. He recorrido hasta Guatemala. O sea, he andado en toda la república, gracias a Dios. Yo los exhorto a que si tienen pasión por algo, lo hagan de corazón. Ha habido cosas divertidas también en mi oficio. Como hace, ahora con la temporada de tormenta, abordé el ferry de Pichilingue a Mazatlán. Y llegó el momento que nos metimos a dormir todos nuestros camarotes. Y de repente, como a las 5 de la mañana, yo sentí que el carro lo movían de un lado para otro. Y pensé que era, pues, un compañero que me está haciendo una broma de mal gusto, que sabe que no me gusta que me muevan el camión. Y le empecé a decir que hoy no quería nada. O sea, no me molesten, quiero dormir. No, hombre. Y seguía, el carro lo seguían moviendo para allá y para acá. No, pues, ándale, que ahí me levanto yo todo enojado. Y no, sorpresa. Era la marejada que estaba moviendo el camión de un lado para otro. Y como yo iba pegado al barandal, me dio, me dio, ahora sí que mucha risa y susto a la vez. Porque el carro lo hacía a quererlo aventar para afuera. Y como yo estaba pegado a la cerca, al barandal, dije, no, sí me va a aventar para allá. Pues, me alejé y me subí mejor. Pero no, 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 estuvo fuerte eso. Actualmente, queridos amigos, traigo una unidad tipo T2000 Kingworth 2007. No era el auto o el camión que yo hubiera deseado, pero es el que Dios me dio. Y a pesar de que en el 2000, precisamente, estrené uno de ellos, no quedé muy a gusto. Pero hoy, como dueño de ese camión, para mí es lo máximo. Es mi bebé. Es mi carro, se podría decir, consentido, porque es el único que tengo. Y porque ahora he aprendido a amarlo. Porque tanto me ha cuidado él, como yo lo he cuidado. Es una bendición de Dios. Mi carrito me ha acompañado en las buenas y en las malas. Él me cuida, yo lo cuido. Y aquí andamos, de pie, como un roble. Bueno, amigos, estamos a sus órdenes. Un saludo para toda mi familia, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y para mis amigos, a todos, en especial, a mi hermano Salomón, a mi hermano Raúl, y a mis compadres, a mis compadres. Estamos pendientes, cuídense mucho. Hablo en general de mis compadres, saben que nada más son tres. Ahí estamos pendientes. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.